Con la conferencia magistral titulada La plantación esclavista en Cuba hasta 1868, a cargo del doctor en ciencias Alexander Aureo Pupo, profesor titular y decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Holguín, inició en el Centro de Convenciones Santa Cecilia de la ciudad de Camagüey el primer taller nacional de historia local. Durante dos días, los participantes debatirán en comisiones las 37 ponencias relacionadas con temas sobre la mujer en la sociedad y patrones familiares durante el periodo colonial cubano, la esclavitud y resistencia en sus tipologías diversas, los procesos migratorios y la memoria histórica nacional, regional y local. Digamos, investigadores, historiadores a lo largo del país que han tenido resultados en sus investigaciones relacionadas con este periodo de la historia de nuestro país, pues vienen aquí y exponen sus resultados investigativos, se debate, se divulga sus resultados, no solo desde el punto de vista de las investigaciones como tal, sino también el tratamiento en la enseñanza, en la conservación del patrimonio, la memoria histórica. El evento reúne a investigadores, maestros y profesores de varias provincias del país y en la segunda sesión del primer taller nacional de historia colonial que se desarrolla en Camagüey, se dará a conocer el premio Herencias para reconocer al joven investigador. Desde Camagüey, María Irene Maxan de La Celda, Canal Cubano de Noticias. María Irene Maxan de La Celda, Televisión Camagüey.